Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Digo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que es buena es tu tac con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te echo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Estamos a solas Es una vaina ratatá Now ladies Toda noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le den La vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yeah 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 Dele que para el mundo Fuego 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 El bacano De XK Yeah Y esto fue Yeah Un fuego remix La música del futuro July 20 Tú sabes Baila duray Tú sabes Ey Ey Estrella del Barrio Estrella del Barrio Estrella del Barrio Yeah Yo